Muy buenas a todos, es el Valsang y bienvenidos a Pokémon Blanco Estamos en Ciudad Fallenza Y ya tenemos que venir por aquí a investigar todo esto, toda la parte esta Nos metimos en esas dos casas a ver si había algo, que no había nada Y si no recuerdo mal en el comercio este había bastantes cositas Este puede que fuera un combate triple, no lo sé, pero lo vamos a probar ahora mismo Me voy a poner por si acaso a Tertuga aquí y a Elena Me voy a poner a estos tres que vayan luchando Me suena de que este es un combate triple Soy un hombre enamorado y me llamo Carlos Oh, Carlos nos dijeron algo, nos dijeron algo de Carlos He aprendido un nuevo estilo de combate Pokémon para llamar la atención de mi amada Se llama combate triple, ¿quieres saber qué consiste? Un combate triple se libra equipos 3 contra 3, las reglas son sencillas Hay que agotar el combate normal, sí, un combate normal pero triple Venga, siempre voy a todo gas, todo gas Venga, Motero Carlos Envía a Baskulín, a Krokrok y a Festraika Pues tienen tres buenos Pokémon, ¿eh? Vale, yo tengo a Tertuga Intimidación Vale Los tengo mal colocados, los tengo muy, muy mal colocados Sergio creo que debería ser el que estuviese al principio para poder cargarme a ese Y aquí le puedo hacer un Aquajek al Krokrok Y con este puedo hacer fuerza masculino Están muy mal colocados Están muy, muy mal colocados Vale, le quito la mitad de vida A onda voltio, creo que este va a morir O sea, este no va a durar nada Ha sobrevivido por la robustez Pero el otro también me va a atacar Y me va a... Ah, no, ¿no me ataca? ¿En serio? ¿O me ha tocado el Baskulín? No lo sé Pero vamos a ver Ahí ese fuera Elena usa fuerza No sé si me ha atacado el Baskulín o el otro Vale, no El Krokrok es el último ¿Cómo es tan lento? Si un Pokémon me ha tocado tan rápido No sé, pero bueno Ese va a ir perdiendo fuerza Vale Ya ves, el más rápido es el C-Strike O sea, que Elis va a morir Elis va a morir Pero le puedo hacer un Aquajek Pero no se lo carga No es suficiente para cargárselo Vamos a hacerle un látigo cepa Un Aquajek al Krokrok Y un fuerza al Krokrok Por si acaso alguno no se lo puede cargar Ah, ese también tiene Aquajek Y le echo látigo cepa No le echo Muy mal, muy mal, muy mal Usa chispa La chispa no me va a quitar mucho Porque ya está muerto Látigo cepa ¿Se lo carga? No Pero bueno Le echo fuerza Por lo menos me cargo yo al S Vale No sé si no me ha gustado Que me madre al S Pero bueno No pasa nada 540 Sube Sergio El nivel 26 Elena también gana ahí puntitos de experiencia Y yo me recupero un poquito de vida Con las drenadoras El problema es que no llego a basculín con este Es que sería lo suyo Vale Vamos a enviar a Dajir Pero claro Dajir Es verdad No he caído en el Onda Lo decía por entrenarlo A este, claro Pero es que no he caído en el Onda Voltio De En el Onda Voltio No pasa nada No pasa nada Y este le vamos a hacer Acaba de morir uno Así que le vamos a hacer represalia A ver Chispa Obviamente me protejo El ciclón de hojas le va a hacer Que le baje junto a las drenadoras Y yo creo que de un ataque rápido Me lo puedo cargar Creo Represalia No se lo carga Vale El ataque rápido Yo creo que se lo va a cargar El ataque rápido Se lo debería cargar Vamos Zestrika Muere Y tú Le voy a hacer un fuerza Al basculín Aquajet Se lo hace a este Posiblemente muera Sí, vale Pues no me ha servido la estrategia Ataque rápido Y tampoco se lo carga Tío No Ah, pero sobrevive Sobrevive Sobreviviré El problema es que ahora Ya me va a hacer Aquajet Pero puedo hacer una táctica infalible Que reciba este el golpe De Aquajet Aunque claro Estando paralizado ese A lo mejor se va por él De todas formas Vamos a ver si funciona Látigo cepa No le puedo atacar a nadie O sea Con ese está inutilizado Vamos a hacerle ataque rápido Y vamos a hacerle Ataque rápido también Vale Aquajet Vale Me lo hace el Zestrika Perfecto Al Zestrika no Al mierdecita Este Que es el Bicel Vale Me ha salido Perfecta la jugada Guay Y así gano un poquito de experiencia No sube Pero Bastante experiencia Que me he llevado Por la cara Me ha salido bastante bien Me ha salido bastante bien Vaya Me está bien empleado Al final la decisión Me la has dado tú Venga Los combates Triples Si vale Ah Creía que me iba a dar algo Por aquí hay No Bici no Zauri No hay objetos Vale Voy a curar a los Pokémon Vamos a curar aquí al Pokémon A todos Que los tengo en la mierda Así que he curado Me ha salido bastante bien El combate triple Con la estrategia de Sacrificar a Soft Vale No se que Si no me das nada No me interesa Lo que me digas Sinceramente Vamos a ver Que tenemos por aquí Tú Que te cuentas Eres muy sospechoso ¿Por qué estáis dando vueltas? Pues porque me da la gana Si Y si alguno de mis Pokémon Conociera el movimiento sur Podría también dar vueltas Sobre el agua ¿Verdad? Aquí me daban sur Puede ser en los almacenes frigoríficos Me viene muy bien Para Tirtuga Lo bueno de Tirtuga Es que es tanto físico Como especial Y eso me gusta mucho Muchas gracias Por haber venido hasta aquí Tú entras al Pokémon ¿Verdad? Anda Llevas una Poké Es que guay Eh No Si si Le quería que si Es que tengo la costumbre De dar a la B Quiero ver un Pokémon Que haya aprendido Volteocambio Eso es Volteocambio Si me lo traes Te lo agradeceré Vale Bolsa Volteocambio Soft El primero El primero mismo No Le he dado a que no Ah Este no No se ponía el primero Vale En el primero simplemente Te pone el que no se carga Le damos a quitar el látigo En todo C Venga Y fuera Uy Pero si tu blister Puedes usar volteocambio Lo aprendí solito Que guay No Solito no Se lo he enseñado yo Con un MT Te doy esto Una escama corazón Vale Puedo recuperar más Esto tengo dos Escamas corazón Me parece ya Seguro que tu lo usas perfectamente Muchas gracias señora En verdad Hay muchos Pokémon No Según su especie Podrán aprender unos movimientos U otros Vale Guay Pues vamos a meternos En el mercado este Cargas mercancías En Ciudad Fallenza Y llegan a algún lugar remoto Como en el Como es el mundo Todo está conectado Que hay por aquí Leche mumu Por 500 No Recién ordenado Me parece muy bien Pero no Te voy a pagar 500 pavos Por eso Me gusta mirar las verduras De esta temporada Es muy divertido Cambia por completo De una estación a otra Has venido al mejor momento ¿Quieres algo bueno? Pues enséñame un Pokémon Que supera el nivel 30 Oh Que firmacia Es extraordinario Llévate esto Anda Una cinta experto Me parece correcto Las medicinas extranjeras Vale Si En que puedo ayudarte Que tienes Los polvos Y las hierbas Y eso Que es todo amargo Y que hacen que no me quieran No No se lo voy a enseñar En esta ciudad Te encuentras toda clase De género exótico A mi me parece De lo más práctico Lo siento Un hombre llamado Carlos Se lo ha llevado todo Madreito Carlos Vale Si entro por esta puerta Que no sé exactamente Donde está Aquí Vale Puedo conseguir Una perla grande Dinerito fresco Vale Y venga Vamos a seguir con esto Por las casas Y eso En estas ya he entrado En todas Esa era la de los viejecitos En esa No la de los viejecitos Era esa En esta he entrado En esta de aquí abajo Me parece que si No O no He entrado en la de abajo Del todo Pero en esta no he entrado No Hay Pokémon que evolucionan Cuando lo intercambias Con otras personas ¿No te parece flipante? O sea que esta me proponga El intercambio ¿No? No Normalmente cuando te hablan Así de intercambio Y eso En la propia casa Hay Hay algo que te hace O en la propia ciudad Hay algo que te Que te quieren intercambiar Oh veo que te llevo Una Poké ¿Cuántos Pokémon has registrado? Cuando llegues a 50 Vuelve y te daré Un bonito regalo ¿Quieres cambiar un mencino Por mi vesculín? Y no veis como había intercambio Lo sabía Eh No No tengo Y aún así no lo haría Porque basculín Como no hay basculín ¿Sabes? Por ahí Por pescándote Salen 50.000 Pues va a ser que no Va a ser que no Tengo intercambio Vale Por aquí que había El gimnasio ¿No? Sí Y el señor Yacón Pues como que no está Porque no Bueno si está Pero no quiere luchar conmigo Hasta que no Me quite del medio El equipo plasma Por aquí no hay nada Y esta era la casa de N Si no recuerdo mal Hay un señor de la ruta 6 Que está buscando un Pokémon legendario Si el tema te interesa Habla con él A ver que había aquí La felicidad es algo efímero Carpe diem La próxima vez que vaya a la zona nexo Pienso darle una alegría Con mis poder regalo ¿Crees que puedes conocer A todas las personas del mundo? Sí Por supuesto Yo también lo creo No En realidad no Nunca Muchos visitantes de este mundo Han dejado objetos escondidos Por doquier La zona nexo Es un lugar único Me ocurrió algo Más allá del puente Ya me había perdido Y vino a ayudarme Una persona que no conocía de nada La vida consiste en ayudarse ¿No crees? Sí La verdad es que eso Sí lo creo Vivir Cuanto más gente conozca Muchísimo mejor Vivir Es hacer La vida sola Es aburrido O sea Es que empiezo a leer Pero es que La vida sola Es muy aburrida Vivir Es hacer uso del tiempo Que se nos ha dado Y no se puede volver atrás Sí Muy bien A menudo la gente espera Obtener una recompensa Por sus actos Pero hay que ayudar Sin esperar nada A cambio El mero acto de ayudar Ya es la recompensa En sí mismo Bueno Yo sí Puedo esperar algo Pero realmente Yo qué sé Si es alguna persona A la que quiero Y la que merece mi ayuda No espero nada A cambio Pero hombre Si espero a un desconocido Por si me digo Venga dame algo así En plan Pero vamos Tampoco Tampoco eso Venga Vamos a ver Qué más hay por aquí Tú que nos cuentas No me esquives Al lado de los almacenes frigoríficos Podrás encontrar niños Que se dedican a atrapar Y entrenar Pokémon Y por aquí no puedo pasar No No puedo pasar por ahí Por aquí hay un objeto Estos son entrenadores No, sí Vale Los operarios adultos Cargan peso Con la ayuda de los Pokémon Nosotros en cambio Unimos fuerza con ellos Para cultivar nuestra amistad Vale Pues vamos a darle Rapidito A los combates Esto es un Whirlipide Vamos a cambiar Porque con Whirlipide Como que no voy a poder hacer nada Vamos a enviar a este Protección Aire afilado Nada Se protege Aire afilado Ya no se protege Y muere Vale Lo voy a hacer rápido Porque si no recuerdo mal Aquí hay bastantes combates Y no quiero que se alargue mucho el vídeo Haciendo los combates Un Karra Blast Vamos a seguir con este Ha hecho aguante Vale No pasa nada Porque Te hago un ataque rápido Y va fino también Nivel 28 Y perfecto Joven Derek Ha perdido Tú también quieres luchar ¿No ves? Es que estos Son varios combates Pero me vienen muy bien Para entrenar Y eso Así que venga Vamos a luchar también Con este Un Joltik Joder Con los malditos Pokémon De tipo bicho Dios No quiero Malditos Pokémon De tipo bicho El problema es que este es eléctrico Y con Dahil No vamos tan bien Así que vamos a enviar a este Por si me quiere hacer Un ataque eléctrico O algo Corte furia Vale Me da igual eso Porque te voy a hacer Una tumba roca Que lo esquiva Cuidado con los cortes furia Y se lo carga Vale Y me va a enviar A un Duvel Vale Duvel también es de tipo bicho Pero Al ser de tipo roca Me viene bien este Ciclón de hojas La robustez esa Suya Y fuera Vale Pues fuera Vale Facilito En serio Lo quiero hacer rápido Más que nada Porque son muchos Muchos combates Y quiero hacerlos todos Por eso Porque me viene bien Por aquí hay un objeto Estoy encima justo Una hiperpoción Vale Si no recuerdo mal Es que me suena mucho Espérate El objeto Está de la otra parte No, sí Vale Y por aquí hay otro también Este me parece que es el que me da el casco ¿No ves? Un casco es un objeto muy importante para nosotros Ya que nos protege de los golpes Deberías darle uno a tu equipo Pokémon Casco dentado Viene muy bien Y se lo puedo poner a alguien Vale Si yo fuera tú Le daría un objeto Los ataques físicos Sí La verdad es que me viene muy bien Sobre todo porque este gimnasio también es físico Y me viene muy bien Porque quita bastante vida el casco dentado O sea que La cinta experto era la que potencia los movimientos súper eficaces Pero me viene mejor el casco dentado Que se lo puedo poner A A A tortuga Que es el que no tiene objeto Vale Pues venga Tú que te cuentas Si cruzas el valle por estos puntos Podrás llegar hasta los almacenes frigoríficos Me voy a volver a poner el Zauri En esta papelera seguro que hay alguno En esta papelera Era obvio Vale Tenemos por aquí también esto Que voy a usar un repelente Si me deja Súper repelente Aquí Y volver a ponerme el Zauri Aquí tenemos Un Ether Un Ether Y tenemos ahí Oh Salen Pokémon de más nivel Por eso hay que entrenar Por eso hay que entrenar Porque no puede pasar esto Tenemos el objeto por aquí Aquí está Una buce oval Y no hay más No No tiene pinta de haber más por aquí Vale Una proteína Para subir el ataque Y tú Este sí quiere luchar Vale Está en los almacenes frigoríficos Para ver qué fresco que hace Un Panseige Joder Con los Joder Es que los plantas tampoco me vienen bien Sé que solo tengo ataques de plantas No me vienen nada bien Ni los plantas ni los bichos Y nada más que me sacan plantas y bichos Aire afilado Fuera Golpe crítico Ya sé si se está aficionando a dar los golpes críticos Un Timbur Sí que me lo puedo cargar con Sergio Le vamos a hacer un ciclón de hojas Patada baja Y megacotar Para recuperar esa pitita que nos ha quitado Perfecto Ay como me pica la nariz tío La alergia ya está aquí La alergia ya está aquí Me pica la nariz a todas horas Y un montón Venga Vamos a seguir por los almacenes frigoríficos Tenemos aquí Ah Creía que iba a luchar Pero lo que viene es Cheren Serval No me puedo creer que los del equipo plasma Estén aquí dentro No me gusta nada el frío Pero no nos queda otra que entrar a buscarlos ¿Tú qué te cuentas? Jacón también está buscando Los del equipo plasma Y por alguna razón Parece que os tienen en alta estima Vale Por aquí no puedo entrar ¿Verdad? Tercera escama corazón Por aquí no puedo entrar No Y por aquí no hay nada No Pues venga vamos a entrar Que en este sí que podemos entrar Vale Vamos a ver que tenemos por aquí Dios en serio Lo de la nariz tío Con la alergia Ah es que pica muchísimo Me estoy acordando De lo que dijo el campeón Pokémon ¿Será cierto eso De que un buen entrenador Debe tener alguna otra motivación Aparte de hacerse fuerte? Por mucho que lo piense No logro entenderlo Qué fastidio En fin Dejemos de perder el tiempo Y empecemos a inspeccionar el interior ¿Tú qué te cuentas? Juguemos un rato en los almacenes frigoríficos ¿No? Como está todo No sé qué Lo he saltado sin querer Pero no voy a leerlo Porque si no me da nada ¿Para qué? A ver Tengo un ¿Cómo llegó ese objeto? Por aquí Escaldar Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta la idea Me gusta la idea Escaldar es la 55 Así que a ver Lo puedo aprender Solo tortugas Pero bueno Un ataque muy Muy importante Le puedo quitar Poder pasado Tumbar rocas Venga Bueno Es que realmente es físico Lo tengo físico Porque es audaz Pero bueno Da igual Ya se lo he quitado Solo puedo volver a ponerle De hecho Es una MD Vale Tenemos aquí combatito Cuando hace frío Hay que abrigarse Sabiduría popular No Es que si no Serías tonto Vale Otro Que no le puedo hacer Cosas con este tío Pero si con tortuga Bostezo Vamos a hacerle un Escaldar Que para eso se lo acabo de aprender 217 Y se duerme Timbur Vamos a enviar a Sergio ¿A qué nivel evolucionaba Sergio? Creo que al 32 Creo que al 32 evolucionaba Vale Ha fallado Gracias a eso Y nos vamos a recuperar un poquito de vida Ahí está Perfecto 387 Casi sube Vale Podríamos subir por allí Solo puedo pasar por aquí Parece O Sí Solo puedo pasar por aquí Porque no puedo No puedo ir por otro lado Así que Repelente Perfecto Y puedo luchar con este Venga Pampu Vale Este sí Gracias Gracias por ponerme uno Que sí me puedo quedar con este Ahí está Nivel 28 Quiero aprender portazo Nah Es que portazo falla mucho No me gusta Timbur Todos tienen Uno de los monos Y al Timbur Todos tienen a eso Hostia Que hostia me ha metido Guay Pues fácil En realidad estos combates son bastante facilitos Pero me ha metido una buena hostia Por aquí puedo hacer algo No No hay nada No hay absolutamente nada Entonces Este camino Ah sí Sí Esto es una salida Este es que lo he visto así como eso Y no Salida Salida Así que así Vale Puedo subir por aquí No es necesario luchar con ese Si no no es necesario paso de luchar Venga Y con este sí Venga Vamos a luchar con este señor Que nos dice que tiene un bunny light Un bunny light Hay que tener cuidado Si nos ataca Nos puede hacer pupa Con la luz Vale, hasta luego Con la luz hasta luego Con la luz es GG Vamos a ver si este Que nos puede venir bien Se despierta pronto Mofa Aquajet Por si lo toca rápido Aquajet Ahí está Perfecto Nos puede venir muy bien Para los hielos Se ha olvidado de Mofa Y Timbur Timbur sí que no Con este no Elena Elena tampoco Si no se lo carga de un golpe La fulmina Así que este Y aire afilado Fuera Vamos a los seguros Y ya está Vamos a los seguritos Tenemos esto Que es un antihelo Y tendríamos Un objeto por ahí Combate En el hielo Timbur Joder Que no tío Que no Que no Que este puede ser muy peligroso Vamos a enviar a este Espabila 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 Espabilado ha quedado Vale Bunny light Este es el que yo quiero Para poder cargármelo con el Con eric Con eric Con eric Vamos muy bien Con el poder pasadito Uh No se lo he cargado Pero la cual es Hasta luego Nivel 26 Me parece correcto Timbur Ay No lo he cambiado Va Da igual Lo cambio ahora Y listo Venganza Venganza Farfar La vendetta Pues fuera Y tendríamos aquí Una hiper poción Vale Una hiper poción Después tendríamos ahí La zona donde están Los del equipo plasma Pero por aquí No se si había algo más Si un objeto Que es una mayor Ah no me jodas Que no Que voy a tener que dar Todo a la vuelta Porque esto es el principio Voy a tener que dar Todo a la vuelta Pues me cago en todo No me he dado cuenta Si no Si no Obviamente no me hubiera venido Ay Tengo que dar Toda la maldita vuelta Por aquí No habíamos venido Menos mal que es cortito Menos mal que es bastante cortito Pues nos venimos por aquí Y entramos aquí Aquí es donde están Obviamente Eh Hay alguien ahí Yo que sé Pues supongo Venga vamos Aquí están Los del equipo plasma We Y está uno de los sabios Menek se llama Que frío Juntaos más a mi Que no paro de tiritar Que cabrón Vaya vaya No me imaginaba Que estuvieras escondiendo Pero si tanto frío tienes Te podemos Acompañar hasta afuera Si quieres Ahora estoy a cargo De cuidar A los Pokémon amigos Del gran N Y no pienso dejar Que le pongáis un dedo encima Vosotros encargados de ellos Entendido Gran sabio Nosotros les plantamos cara Madre mía Pues no hay aquí Gente del equipo plasma Encárgate de la mitad ¿De acuerdo? La mitad más uno ¿no? Venga Pues vamos a luchar Con esto Vamos a luchar Con esto Watshok Watshok Le vamos a hacer un triturar Rallo confuso Que asco tío Vale Por lo menos le doy Otro triturar Ahora si me doy A mi mismo Triturar Perfecto Y me lo cargo 890 Lo voy a hacer rápido Más que nada Porque vamos a tardar Vamos a tardar bastante Son varios combates Y estamos ya cerca del 21 Y lo que he dicho antes Que no quiero que el El video se haga tan largo Con tantos combates Adelante Equipo plasma Tarde Para decir eso Aunque parezca que los Pokémon Se lo pasan bien con la gente En realidad están sufriendo mucho De eso no hay duda Ya, ya Claro Repárate Soy una de las más Más fuertes aquí dentro Sí Pues venga Vamos a luchar Vamos a luchar Lepard Lepard le vamos a hacer Escaldar Tormento Vale Don't worry Be happy Poder pasado Y perfecto Es verdad Tenemos el casco dentado Por eso se hacen daño Cuando eso Ni me acordaba ya 1031 Subimos al nivel 27 Eso está muy guay Y ya está Vale Solo tiene un Lepard Siempre tiene que aparecer alguien Para echar a No sé qué No me da tiempo a leerlo Habíamos acordado de unirnos de noche Enfrente a los almacenes Para transportar todos los Pokémon Que habíamos robado Pero Jacón nos pilló Y los recuperó a todos Ha pringado Prepárate Soy una de las más Favortes Siempre decís todo lo mismo ¿O qué? Travis Tipo veneno Bolsita de basura Muy fea Quemado Perfecto Y ahora con un Aquallax Debería valer Sí Perfecto 418 Y ya está Son fáciles Me pregunto por qué Me está entrando sueño Vale Dice también lo de la arma Es que han reciclado Todos estos tíos Son más perros Vale Sandile Sandile De un Aquallax Debería morir De un Aquallax Debería morir Si muere Y el guacho Vamos a hacerlo en escaldar Super diente Vale Me lo cargo de un golpe crítico Perfecto Y da bastante experiencia Donde las dan Las toman Ay Con tanto frío No paro de tiritar Así no hay quien gane Ay Viene aquí Yacón con los operarios No me imaginaba Que alguien pudiera esconderse En un sitio tan frío Debajo estos ladrones De Pokémon Entendido Pues venga Que nos vamos Ven aquí Y nos vamos Tachi Ay Soy más fuerte De lo que me imaginaba Los prometidos de dudas Estaré esperando en el gimnasio Así que venid pronto A retarme Tenemos que retarlo Los ideales del equipo plasma Se basan en la separación absoluta De los Pokémon y los humanos En otras palabras Sería como si los Pokémon Desaparecieran de la faz de la tierra Qué fastidio de tíos No los entiendo Aquí hace frío Qué pena Vamos afuera Anda Vale Pues venga Vamos afuera Pero antes tengo que coger esto Que es un antiderretir Vale Un antiderretir Pues venga Vámonos para afuera Puedo salir por aquí Puedo salir por aquí Para irnos Para afuera Para irnos para afuera Con el señor Este ¿Cómo se llame? Chiring Vale Y ya pues parece que Creía que me iba a soltar Otra chapa por aquí Pero parece que no Así que Ya lo vamos a ir dejando Que hemos terminado todo De hacer todo esto Y en el siguiente Toca combate de gimnasio Contra Jacón Otro de los líderes También bastante difícil Es bastante difícil Además tiene un escadril Que es bastante rápido Tiene Pega buenas hostias O sea Es difícil Es difícil Ese gimnasio Pero bueno Seguro que lo podemos pasar fácil También era muy difícil de caminar Lo pasamos súper fácil Hay que verlo Hay que verlo Así que bueno chicos Espero que os haya gustado este capítulo De conseguir el almacén Este con lo del equipo Plasma Y todo Los objetos que hemos conseguido Y todo Está bastante bien Espero que os haya gustado Un like para apoyar la serie Que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Con más Hasta luego ¡Suscríbete al canal!